¡Vamos, gracias! Déjame el cargador. El cargador ahí. ¿Trabá, truco? Sí. ¡Latino, latino, latino, latino! ¿Y cuánto te lejos? El que juega más no tiene derecho a ganar, ¿tú lo sabes? ¡Besado! Un batidor como Pistilla. Bueno, aquí están los latinos. ¡Los primeros! ¡Los latinos! ¡Ahí está la gente disfrutando esa gran victoria! ¡Uno! ¡Ahí está! ¡Los primeros! ¡Ahí está fluido! ¡1, 2 y 3! ¡Fuide y que fuite! ¡Ven ¡Gracias! ¡Uy! ¡Cuántos pelo húchewes! ¡Mirad a que yo vá aquí! ¡Mirad a que yo vá aquí! ¡Lo machino este año! ¡Lo machino este año! ¡Uhan! 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 Viene entrevistas para ti, viene entrevistas para ti Espérate Radamé, ¿cómo tú te sientes de cinco años pasando las finales con este y siendo campeón en un momento y un año tan agradable para usted con este equipo que usted llevó? Bueno, primeramente quiero darle un permisito a Joel, Joel, Jorge, Francisco, Francisco, Joel, Joel, ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo. Con la colaboración de este caballero aquí como manager y Francisco como capitán y Joel como coordinador de disciplina y yo como dueño y presidente del equipo latino, le doy las gracias a ellos por mantener que este equipo sea campeón hoy en día. Latino, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. No, no, se lo merecían, se merecían. Tienen cinco años pasando las finales con esta y ya le tocaba. Te lo dije, Radamé, yo te lo dije que este año era tuyo. La foto, la foto. Excelente. Ahora sí. Ahí están el equipo campeón, los latinos, cinco años pasando las finales. Una foto, una foto, una foto, una foto. Yo, tío, una foto. Ahí está el equipo campeón, el equipo campeón, el equipo. ¡Vá Gesetzesamente! An perfektionante, una foto. Un equipo campeón, el equipo campeón, el equipo campeón. ¡Vamos!